Luego de estar usando la beta número 2 de iOS 15, desde el día de su lanzamiento te traigo mi experiencia de uso, los principales problemas y si es buena idea instalar esta beta si es que nos has instalado. Si quieres conocer todo esto, quédate en este video. Empezamos. Primero que todo, empecemos con los errores nuevos que introdujo esta versión beta porque esto es algo muy común. Primero que todo, los videos en YouTube a veces se van a negro. Sí, de la nada estamos viendo un video en YouTube y se va a negro. Estemos como estemos, se va, toca cerrar YouTube y volverlo a abrir. Segundo, sigue el problema en que algunas aplicaciones, cuando las abrimos, se cierran. Cuando abrimos alguna aplicación a toda carrera que estamos cambiando entre aplicaciones en el iPhone, tienden a cerrarse o abrirse y volverse a cerrar. Es algo muy curioso o a veces la cerramos desde la multitarea, la volvemos a abrir, está donde la dejamos y se cierra. Es como un pequeño errorcito que todavía persiste desde la beta 1. La batería sigue igual. ¿Podría mejorar? Sí, podría mejorar y mucho porque si bien iOS 15 no ha afectado grandemente a la batería en las versiones beta, sí se nota un bajón de rendimiento de esa misma en comparación con iOS 14. Tampoco funciona el audio correctamente en Instagram, a veces en tramos funciona el audio, a veces no. Y como dato curioso, Instagram es de las aplicaciones que más falla con una versión beta. El año pasado los problemas fueron más grandes, esperemos que este año no sea así porque si no va a estar fea esa cosa. También a veces por abrir las ventanas abiertas en Safari se abre la barra de busca. Cuando llegamos al icono que nos indica las ventanas abiertas en Safari no se abre ni se abre la barra de busca. Esto es un pequeño error que por sí nos da más experiencia de uso de Safari. También sigue sin funcionar el sensor de proximidad en las aplicaciones de tercero, tales como WhatsApp o Telegram. Así que nada, que podemos escuchar audios con el auricuzar de esas llamadas. Por otra parte, todavía podemos duplicar las aplicaciones de Zap Library. Yo no sé Apple y qué pretende con esto. Ojalá esto nos llega a la versión final porque si bien es un bug pequeño, es un bug que hace que la experiencia de iPhone sea rara. Que se sube tener cuatro veces por ahí el icono de mensajes o cosas así. También en ocasiones cuando desactivamos la búsqueda de redes Wi-Fi desde el centro de control se vuelve a activar solita. Cuando la retransmisión privada por iCloud funciona mal en cuanto a las configuraciones y demás. La desactivamos, se vuelve a activar, aparecen avisos de que no está disponible en el país, se activa Soda y ahora está más ocultada esta configuración. Ya que está en la configuración de la red Wi-Fi, Apple debería haber dejado esto donde estaba antes en el apartado de iCloud. Y los reinicios asiatorios son menos frecuentes, casi inexistentes, pero todavía siguen. En general es una beta 2 que si está estable, pero se faltan cosas. Igual aún tenemos alrededor de unas 6 betas por delante. Así que tiempo es lo que va a haber para que Apple corrija todo este tipo de problemas y nos deje una versión casi perfecta y que no tenga muchos problemas. Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima.